Vamos a ver qué ocurre porque la cosa se viene bastante fuerte. Y hablando precisamente del presidente de la República, Novoa, justamente alguien me escribía, un suscriptor se me fue, un seguidor, suscriptor, lo que sea, me dijo, hasta hoy te sigo, Piyolín. Oiga, si tuviese un dólar por cada palabra que me dicen de esa manera, créanlo que ya tuviese plata para comprar otro computador. O ya tuviera plata para la moto, para la Royal Enfield. Ese es el caprichito que es como muy difícil de cumplir. Hoy se fue un suscriptor porque dijo, ya no te sigo más, Nelson, solamente hablas de Novoa. Que no hay nada más que hablar en este país, solo Novoa, 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 Novoa. Por favor, dice, hasta hoy te sigo. Pues nada, le dije que le vaya bien, pero por lo pronto, tal vez en otros espacios, tal vez me siga cuando tenga el canal solamente de comedia, el que queremos hacer luego, el Nelson Salazar stand-up, me pueda seguir. Pero realmente, ¿cómo no hablar del presidente? ¿Cómo no decirle a la gente del presidente? A mí me gustaría de corazón que ojalá, ojalá, y mira, y lo que más chiste me da, la gente que dice, ya hostigas con el superchat, y son personas que, por ejemplo, José G. dice, ya hostigas con el superchat, y son personas que nunca en su vida colaboran con el superchat. Esa es la idiosincrasia de este país. Creanlo que es, es duro, 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 duro luchar contra la idiosincrasia de nuestro país. Uno que está en este lado, que también aspira a tener un ingreso económico por una actividad. Qué duro que es cuando se encuentra con el bloqueo de estas personas que, por ejemplo, te critican, y son incapaces, pero así, incapaces de colaborar. Y ahí es donde de verdad, de verdad, hay que decirles, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? No es que yo quiero ver información. Pues, lárgate a otro lado. O, por último, si quieres ver la información, aguántate lo otro, aguántate la publicidad, aguántate la petición, aguántate el tema de la entrada. O sea, de verdad que hay gente, pero mal llevada. Yo cuando veo alguna situación, digo, bueno, si no les puedo apoyar, por lo menos estoy ahí. O por lo menos me callo. Bueno, el presidente de la república, contestando un poco a estos mamarrachos, y a quien me dijo en la mañana, ya no te voy a seguir, bueno, lárguense, es necesario, y yo quisiera realmente en algún momento, ojalá, otro gobierno, que hablemos todos los días, pero de cosas positivas, de cosas buenas, de cosas como, no sé, se incrementa el presupuesto para la educación, se empieza a hacer algo con los cupos, hay un nuevo ministro que realmente empieza a trabajar con el tema de la externalización de medicinas, que quedó en la nada, o hay plata para comprar medicinas, se pagan los proveedores, se vuelve a tener los convenios, el seguro social empieza a tener más fuerza. O sea, me gustaría, de verdad, de verdad, de verdad. Pero díganme algo, díganme algo que yo pueda decir del presidente de la república, bueno, en cuestión de obras. Díganme, díganme ustedes algo, y yo lo pongo. A ver, a ver, ok, para que no se diga que soy tan negativo. Están trabajando por contrarrestar el tema de la crisis que ha pasado en baños. Chévere, perfecto, bien. Pero no me pidan que me quede ahí cuando hay un pilo de cosas. Ok. Hay un pilo de cosas que le falta por hacer. O sea, no me pidan eso. Y hay que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, porque al menos ahí dándole, 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 algo se logra por lo menos cambiando la percepción de la gente. Por lo menos despertando a la ciudadanía para que se den cuenta, oiga, qué bestia, este señor me mintió tan feo. Este presidente de la plena, que qué bruto que fui. Y yo terminé dándole el voto, pues ya no le voy a dar el voto. Y no le estoy diciendo por quién tiene que votar. Usted vote por el que le dé la gana. Pero al menos te estamos dando el insumo. Y vean esto, el Novoa suma ya el 75, a ver, 65, llegando al 70% de rechazo, ¿verdad? O de posición, este, percepción negativa, ¿verdad? Y a esto también se le suman aspectos de derrota que han pasado en estas últimas semanas. Derrotas políticas, como por ejemplo, la asamblea con Abad regresó, construye, eso me había olvidado de comentarles, la corte constitucional que le jaló las orejas con el tema del estado de excepción y el tema de los subsidios que dicen una cosa, salen con otra cosa y también el tema de los apagones, ¿no? Ya no hay apagones, siguen apagones, el subsidio, no hay subsidio, hay compensación, no hay compensación, se sube para fin de mes, según el dato que tenemos, fin de mes se sube, o sea, se elimina, no sabemos qué va a pasar. Entonces, solamente como para hacerles recuerdo de estos cuatro golpes que han minado al presidente Novoa en estas últimas semanas. La semana que termina no resultó buena para el presidente. El régimen sufrió cuatro derrotas políticas que lo resumen primicias en su reporte. En el ámbito de su especial interés, ¿no? Además, como por ejemplo, a ver, estos traspiés pueden demostrar que la capacidad de maniobra de política del presidente de la república está mal direccionada. Y aquí voy a hacer un comentario bastante fuerte y contundente. Quien maneja la política, política, quien maneja la cosa política integral de un gobierno es el ministerio de gobierno, que está al frente de un amigo de Novoa que no va a pie con bola y que luego lo lanzan al tanque de cocodrilos, al señor Torres, para que se dé de quiños con todo el mundo. Entonces, o no funciona Torres, o no funciona Michelle, o no funciona usted. Pero usted como presidente tiene que darse cuenta. Primer golpe, primer round, knockout, asamblea salvó a Verónica Abad. Además, súmenle que se rechazó la denuncia de guarderas. La animadversión del gobierno hacia la segunda manataria ha escalado al punto de que los voceros oficiales señalan en público que sería una desgracia completa dejar Abad el gobierno. Sin embargo, la asamblea no dio paso a esto. 75 votos a favor, 38 en contra y 20 abstenciones hicieron que Abad en ese camino termine salvada. ¿Ok? Y completamente sepultado el tema porque hicieron una moción en donde se decía para impedir, o sea, para no dar permiso. Entonces, ahí sepultaron. Segundo round, segundo golpe, segunda derrota. Construye regresó. El movimiento Construye que en su momento fue una pugna con una búa que se le quitaron los asambleístas, que no sé cuánto, bueno, que fue eliminado, pues bueno. Resulta, mis queridos amigos, que el tribunal contencioso aceptó su apelación y Construye recuperó la categoría de organización política por lo que podrá participar en las próximas elecciones. Por supuesto que ese fue un golpe duro políticamente para Novoa que también lo pierde. Otro golpe en una semana fue cuando la Corte Constitucional terminó alándole las orejas en cuestión de los estados de excepción y le dijo señor presidente usted no puede abusar de esto, basta ya. La Corte anuló el estado de excepción decretado por el presidente Novoa quien lo denominó como la segunda fase de la guerra declarada por bandas. La mayoría del tribunal declaró esto inconstitucional. El decreto 257 que declaraba estado de excepción en siete provincias se eliminó. Este último estado de excepción buscaba reemplazar al otro que abarcaba cinco provincias y que la Corte también lo había tumbado. Las dos últimas resoluciones de la Corte contrastan con su dictamen sobre el primer estado de excepción que Novoa hizo a inicios de año y que duró 90 días. Ahí el tribunal señaló que no le correspondía evaluar la existencia o no del conflicto interno al tratarse de un hecho fáctico. Sin embargo, ya los otros hechos ya no eran tan fácticos y mientras tú no resuelvas en el tiempo determinado de tu estado de excepción ya no puedes seguir abusando de este recurso porque limitas a la gente tienes en zozobra a la gente ¿ok? Y no terminas de solucionar el problema. Entonces, la Corte Constitucional con mucha razón le dice vea, basta y esto también se resintió ¡Uy! Dolidísimo bro, que no sé qué que no sé cuánto ¿y cómo va a creer? Que ahora quieren controlar que no sé qué no puedes hacerlo y la Corte se lo dijo de frente. Estos fueron los golpes de Novoa en esta última semana que suman que se suman a las que no están las declaraciones este nuevo golpe y que obviamente hace que su imagen decaiga aún más. Con el golpe de las gasolinas ¡Uy! se desploma Novoa pero al piso. No se olvide mis queridos pilluelos que solamente por este mes ya por ahí creo que alguien compró alguien está preguntando solo por este mes 0996522664 0996522664 el show de stand up para Quito y Guayaquil Guayaquil sábado 27 de julio Quito sábado 3 de agosto solo por este mes el descuento aproveche y compre ya. ¡Suscríbete al canal!